Amigos de TV Deportes, como siempre es un gusto y un placer saludarles, bienvenidos a otra cápsula más. Y bueno, en la ciudad de Orizaba hay un lugar especial para quienes desean activarse físicamente, pero con la ayuda de profesionales. Y me da gusto saludar al licenciado Juan Manuel Pérez Herrera, quien es licenciado de Educación Física, coach profesional, y vamos a adentrarnos más a su consultorio, a la actividad que él realiza para que usted, si desea realizar actividad física, esté debidamente asesorado con profesionales. Un gusto saludarte Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Un gusto Toño, ¿qué tal? Pues platícanos un poquito qué ofreces aquí en tu consultorio y sobre todo para las personas que desean adentrarse a la actividad física, pero bien asesorados. Bien, nosotros nos dedicamos, es un centro especializado en deportistas, nuestro paquete que ofrecemos es plan de entrenamiento, plan de nutrición, guía de suplementación, para cualquier tipo de finalidad que el deportista necesite en el área de gimnasio más que nada. Hay mucha gente que desafortunadamente se mete y dice, ya voy al gym, porque hoy la moda es ir al gym, ¿no? Pero desafortunadamente no llevan un proceso y aquí con ustedes es una excelente opción. Sí, claro que sí. Empezamos desde lo más básico con gente que apenas está iniciando con este proceso y también nos especializamos mucho más con las personas que ya llevan un buen tiempo en esta disciplina. Ahora, ¿cuál es la recomendación que puedan hacer ustedes? Sabemos que hoy en día desafortunadamente el estado de Veracruz está como número uno en obesidad a nivel nacional. ¿Cuál es el proceso que se lleva? Para lo mejor yo quiero hacer ejercicio, yo tengo ya muchos años de ser sedentario. ¿Cuál es el proceso que llevan ustedes? Bien, primero que nada nosotros nos centramos en la recomposición corporal. Esto nos hace tener una guía en la cual la persona entre en un proceso donde se discipline y aprenda a comer y sin necesidad de tener una dieta muy, muy estricta, sino con altibajos. Cualquier tipo de resultado que tenga la persona, sean pocos o sean nulos, la persona ya está entrando en este proceso donde se está disciplinando día con día en llevar un plan de alimentación. Bueno, aquí también hay que mencionar algo muy importante, el famoso mito de nada más comer frutas y verduras, donde bueno, dicen que con eso ya vas a estar perfectamente bien. Creo que aquí ustedes lo aclaran perfectamente bien eso, ¿no? Sí, en efecto nosotros les explicamos a los pacientes desde el principio hasta el final qué es lo que se necesita para tener ganancias musculares. En efecto, no nada más se trata de comer frutas y verduras, sino es una dieta equilibrada entre proteínas, hidratos, líquidos, que nosotros necesitamos para tener una mejoría muscular. Ahora, también hay que resaltar algo, el hecho de que usted se vaya a hacer ejercicio y correr no le garantiza que pueda tener un cuerpo muy estético, ¿no? Con los profesionales es importante que usted pueda platicar y empezar un plan y creo que aquí es una excelente opción. Y además también ya con atletas que ya tienen en algún momento ya una carrera deportiva, también si quieren llegar al alto rendimiento con ustedes es una excelente opción. Sí, creo que sí. Nosotros más que nada siempre estamos dispuestos a ayudar a las personas, sean que ya tengan mucho tiempo o que tengan poco. Nos enfocamos de la misma manera y con toda la paciencia del mundo tratamos de explicarles lo necesario y lo pertinente sin llegar a ser nocivos para su salud. Bueno, ¿tú qué recomiendas en estos momentos para la persona que tiene sobrepeso? Porque esto sí me gusta resaltarlo, porque hay muchas personas que dicen yo me voy a correr a la lamera y ya con eso, o me voy a subir al cerro y haciendo ese tipo de actividad ya voy a bajar de peso. A mí me gustaría que por favor pudieras decir a todos los auditorios, ¿cuál es el proceso que se debe de seguir realmente? Y que yo les invito para que vengan aquí al consultorio para que se puedan dialogar y haya un buen seguimiento para esta paciencia. Ok, a estos pacientes les explicamos siempre en una gráfica que el 60% de un resultado es siempre la dieta. El otro 20 sería el entrenamiento y el otro 10 sería el descanso. Entre ellos nos basamos en el sentido de que siempre tienen que hacer la dieta, no importa si no van a entrenar. Y en el proceso del entrenamiento es como un principio de ganadería, de menos a más. Entonces muchas veces la persona se esfuerza por entrenar, entrenar al 100%, pero eso le da un poco lo de la alimentación. Y nosotros, ese es el proceso que llevamos en la alimentación, siempre va a ser el margen que nos va a pautar un buen resultado. Ahora, también me llama mucho la atención, si hay personas ya adultas, estamos hablando de quizás 45 años en adelante. ¡Gracias! 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 Y y poste Lalersia de Abstando guide y Antonio Delic OK! Si la persona adulta ya cuenta con un tipo de enfermedad crónica degenerativa, El doctor Luz Manuel entra en este proceso y, yo,le enseñamiento en la parte deportiva, de que tipo de ejercicio, sea caminada, sea un ejercicio interno en casa, que pueda ayudarnos. ahora, para las personas que en este momento sé que ya están interesadas, nos puedes ir comentando la dirección donde te pueden ubicar, ok, nosotros estamos ubicados en Sur 6, esquina Poniente 20, en frente de Orixtel esas son como que las referencias estamos casi exactamente en la esquina y ahí nos pueden encontrar es Sur 6, entre Poniente 9 y 11, allí en la colonia centro de la ciudad de Orizaba, y bueno, siempre mucha gente pues critica el decir, bueno, los nos orientan, pero bueno pues ellos lo ponen en práctica y cuando no lo ponen en práctica, porque en pasados días él estuvo presente en el míster Orizaba, donde obtuvo excelentes resultados, ustedes vieron en los espacios deportivos que tuvimos la cobertura del míster Orizaba, y bueno obtuviste también un primer lugar. Sí, creo que sí, después de 8 años en esta disciplina, por fin se me hizo tener un primer lugar en la categoría hasta 80 kilogramos. Ahora, esto hay que resaltar muy bien porque mucha gente dice, bueno pues el post me dice, pero aquí no pones en práctica y como tú dices, tienes 8 años realizando actividad y hoy lo estás logrando, ¿no? ¿Tiene más proyectos para ti? Sí, creo que sí, por el momento nuestra etapa ya de competición terminó, pero el año que viene, sí me gustaría entrar en otro proceso competitivo para ir a escalas mayores que como lo que es el Ministerio Veracruz, selectivo, y el Ministerio México. Ahora, yo puedo observar, porque sí recuerdo cuando tú ganaste, yo te vi muy entero, yo te vi muy bien porque he visto muchos atletas que al término empiezan a tribular, se empiezan a poner muy mal, o tienen esa ansiedad de empezar a comer por lo mismo de que se deshidratan, pero creo que el trabajo que tiene un premio, no está del todo bien, porque termina muy mal y pasó, de 10, ¿no? Sí, claro que sí, realmente es un proceso muy mental, que con estos 8 años de experiencia se ha hecho más ameno el proceso, y con la ayuda del entrenador y los consejos con tu familia, con diferentes tipos de personas que llegaron a este primer lugar, donde llegaron a este término. Hay mucha gente también que se acerca contigo para que tú los guíes, después de haber obtenido este lugar de ese hablo, pues el host, sí, lo que dices, sí, sí lo aplica y hay excelentes resultados. Sí, en efecto, ya después del concurso, en el gimnasio donde estoy particularmente, sí llegan personas a acercarse después de este término, de este proceso, que en el cual me piden la ayuda y el saceramiento y con mucho gusto siempre estoy dispuesto a la ayuda. Pues ahí están los de TV Deportes, nuestro buen amigo licenciado Juan Manuel Pérez Herrera, coach de Alto Rendimiento, les hace la invitación para que ustedes puedan venir aquí a su centro de alto rendimiento, donde los especialistas se acercan con ustedes. Si nos hace el favor de volvernos a repetir un número de teléfono o redes sociales donde te puedan contactar. Sí, claro que sí, en Facebook estamos como CEMU, en mayúscula, y después viene el centro de hipertensión muscular. Y el número de teléfono es 272-215-1588. Nuevamente es 272-215-1588. Pues ahí está la opción, señores, para que puedan venir aquí, repito, es la calle Sur 6, entre poniente 9 y 11, en el centro ya frente a Oriente Serio, donde aquí se van a tener. ¿Hora de los atención comunes? Tenemos abierto todo el día, sí estamos un poquito más en agendas, porque más que nada es por el, por la negocio y control, mucho más con el doctor, porque los dos atendemos a diferentes personas, entonces estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Te agradezco muchísimo que los hayas recibido. ¿Algún mensaje que viene de nuestro auditorio? Pues, este es un proceso, el cuidarse no es un error, al contrario, es un beneficio para nosotros mismos tener una vida en la gente. Perfecto. Pues ahí está, amigos, el centro de deporte es una excelente opción aquí en la ciudad de Luisaba para encaminarse a hacer ejercicio, pero previamente con un estudio y además de la mano de los profesionales. ¡Gracias!